Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar de este Dodge Charger Big Block año 1968 que es un tesoro oxidado que está a la venta y bueno luego de un accidente este vehículo quedó olvidado en un granero durante muchas décadas y pese a estar en un estado algo oxidado le están lloviendo ya ofertas en Ebay y probablemente su comprador lo restaura y bueno hablemos de aquello bueno bueno más de una ocasión se ha traído este medio Canandriver España que van fines que resultaron ser poco más que el hallazgo de un tesoro gran valor automóviles que pese a no haber visto la luz durante tres o cuatro décadas se encontraban en un más que correcto estado de conservación solo con una densa capa de suciedad bueno sin embargo no ocurre así como muestra este Dodge Charger año 1968 con su bloque tipo V8 383 que fue hallado en un granero después de varias décadas en el olvido y con una buena cantidad de óxido sin embargo están están ofertando fuerte por él a través del medio Ebay a través del sitio web Ebay cuyo enlace está aquí bueno según el vendedor se trata de un coche V8 383 ese es el motor que un motor que tiene que tiene 6,3 litros que está conectado a una transmisión de tipo manual de cuatro marchas esta combinación es realmente extraña de encontrar más aún más aún después de mucho tiempo ya que según se explica solo solo existen 259 unidades de los Charger 383 con este con este tipo de transmisión equipada bueno de los cuales otro otro de ellos también se convirtió en un importante hallazgo de Van Fein hace algún tiempo bueno el único problema su estado de conservación y es que más allá del óxido presente se encuentra con un modelo que tuvo un accidente en el año 1970 y pidió que lo reparara lo antes posible eso significó instalarle componente del Charger año 1969 al no haber disponible en ese momento del suyo incluyendo también su parrilla así como también sus guardabarros o sus luces ocultas en lugar de las redondas del modelo año 1968 bueno se desconoce si además el choque dañó otras partes que aún necesiten que aún requieren un apaño aunque también podrían ser los efectos del óxido lo que sí se mantiene original es por ejemplo su motor y la caja de transmisión por todo ello este dos Chargers se presenta como una especie de diamante en bruto que va a necesitar algo de dinero para volver a su mejor estado sin embargo eso no evitó que a través de la página web ebay cuyo enlace vuelve a estar aquí ya haya superado los 20 mil dólares luego de 49 ofertas bueno aún quedan unas bueno ya se debe haber terminado 7 horas para comprar este modelo así que si buscan un buen proyecto para restaurar un coche más colcar como este no hay que pensárselo mucho y con esto me despido adiós comifuera chao